Diputada Nacional del Frente de Todos, Mónica Macha, sobre este día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El programa de hoy le hemos dedicado a escuchar voces de distintas mujeres de la política, del deporte, del tercer sector, también de las organizaciones sociales. Y ahora, Mónica Macha, diputada nacional, está ya conectada para conversar con nosotros en este 8 de marzo. Diputada, buen día. Facundo Quiroga los saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, diputada, un poco conversar sobre este día, un día de reflexión, un día de lucha, un día de recuerdo también, de recuerdo de reclamos de justicia e igualdad que vienen sosteniendo desde hace tiempo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. En definitiva, también eso da cuenta del histórico y del tiempo que llevan nuestras demandas, nuestras luchas, porque si, de hecho, si nos restringimos a la conmemoración de hoy, ¿no?, que es por esas mujeres que tenían mejores condiciones laborales y fueron asesinadas, fueron quemadas, que entonces ahí aparece otra vez toda la cuestión vinculada a la desigualdad, a las brechas laborales y también la violencia política, ¿no? Así que, bueno, y hoy, como en ese entonces, con muchos cambios, por supuesto, y con muchos logros indudables, gracias a la pelea de tantas compañeras, también hoy es un día de lucha, de, bueno, de acciones que nos permitan erradicar la violencia de género, de comprometer cada vez más a los distintos estados. Yo vengo ahora de una casa de gobierno donde todos los gobernadores y gobernadoras de las distintas provincias se comprometieron a tener políticas articuladas y priorizando esta pelea para poder erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué evaluación hacen desde el gobierno? Está bien que no sos parte del Ejecutivo, Mónica, pero sí sos diputada por el espacio político que hoy es gobierno, cuando en las marchas por reclamo, en la marcha por reclamo de igualdad y justicia, la consigna suele ser el Estado es responsable. ¿Cuál es la respuesta, no? ¿Qué reflexión hacen en torno a esto? A ver, a mí me parece que claramente este gobierno está tomando el tema con la seriedad que corresponde, desde la creación del Ministerio Nacional de Mujeres, Género y Diversidad, que es poner en la más alta jerarquía la problemática, y después con muchísimas actividades, bueno, con el presupuesto que acompaña a estas políticas, con todos los distintos programas que están vinculados a acompañar a las mujeres que están en esta situación, con estas medidas de articulación tan necesarias, con esta demanda a la transformación del Poder Judicial en un Poder Judicial feminista, todas esas son acciones que me parece que ponen de manifiesto la voluntad política del gobierno, y que lo hace, digamos, acompañado con un presupuesto, no es una cuestión declamativa. Ahora, también lo que podemos observar es cómo, aún con todo eso, no alcanza, no alcanza para poder prevenir todas las situaciones, para evitar los homicidios, o todos los homicidios, seguramente muchos evitan y no nos enteramos, pero hay otros que claramente no logran evitarse. Yo creo que ahí es esto, seguir profundizando las políticas por parte del Estado en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, en todos los poderes, en los tres poderes, y también una cuestión muy fuerte por parte de la ciudadanía de concientización y de responsabilización, que tenemos realmente un problema que para la epidemiología social es una pandemia también, y que tenemos que tomarla también en ese aspecto, en el aspecto cotidiano, en el aspecto de cada persona en su espacio de trabajo. O sea, digo esto porque hay un Estado que se está haciendo cargo. Si el Estado no se hiciera cargo, bueno, sería otra mi posición. Pero tenemos un Estado que sí lleva adelante políticas, y bueno, ¿cómo reforzamos eso? Y bueno, también con una mirada de responsabilización por parte de la sociedad y los vínculos que construimos cotidianamente. Claro. Ahora, diputada, recién hablábamos con Romina del Pla y fue contundente en una determinación que Nobleza obliga a la traslado para que puedas darnos tu visión. Ella directamente habló de un fracaso de las políticas de género del gobierno y de que el Ministerio realmente no puede dar respuesta al Ministerio de Género y Diversidad. ¿Cuál es tu reflexión en este sentido? Yo creo, no, yo creo que hay muchísimas personas, digo, mujeres, cristianas, varones, trans, que están hoy en una situación diferente, porque son parte de algunos de los programas del Ministerio, porque el Ministerio también, además del modo concreto en que llega a las personas, también tiene una función de rectoría, de poder definir esto, o sea, cómo se articula con las otras provincias, cómo se compromete a las gobernaciones. Sin esa articulación, sin esos compromisos que implican presupuestos, todo es muchísimo más complejo. Yo creo que la palabra fracaso es no poder medir las situaciones para las personas en las que sí el Ministerio estuvo y donde no está, hay que seguir articulando y seguir promoviendo que los estados municipales y provinciales tengan que tener sí o sí acciones vinculadas al tema. Yo vivo en Provincia de Buenos Aires, bueno, tenemos un suelo provincial de mujeres, géneros y diversidad, que está llevando adelante también muchísimas acciones que llegan a los municipios. Entonces, sinceramente no creo que son fracasos. Creo que hay una instancia de trabajo que cada vez va a ir mejorando, que cada vez va a ser más articulado, que tiene un año y pico de antigüedad, estamos hablando de un ministerio muy joven, y que entonces, digo, en todas esas instancias, más las organizaciones feministas y más esta transformación necesaria en el Poder Judicial, van a ir generando mejores condiciones. De un tema que falta mucho y de un tema que de hecho es bien histórico y tiene mucha integridad, sin embargo, en estos últimos años logramos poner más en la agenda pública y política. Y sin embargo, los casos se acrecientan, y eso es para preocuparse, porque en la primera instancia del sistema de políticas para abordaje de violencia de género se falla. Digo, se falla en el momento en el que a una mujer en una comisaría no le quieren tomar la denuncia o la derivan de una comisaría a la otra, o cuando el violento viola una perimetral y no le hace absolutamente nada al respecto, digo, en estos hechos concretos que pueden evitarse un futuro femicidio, se está fallando, ¿no, diputada? Por supuesto, pero por eso digo que, digo, valoro y soy parte de todo lo que se está haciendo, pero también soy consciente de que falta y que por eso estoy planteando esto de más articulación, más mirada sobre la construcción de equipos, con buena formación, bien pagos para trabajar este tema. Por eso digo, como el concepto de pandemia social, para que podamos ubicar también la gravedad de lo que estamos planteando. Por supuesto que falta y por supuesto que cuando se cometen femicidios es que no hemos llegado a tiempo para evitar este femicidio y para que esa mujer pueda vivir y pueda vivir digna y libremente. O sea, totalmente de acuerdo que falta. En lo que no concordo en todo caso con la exdiputada del PLA es la idea del fracaso, ¿no? Me parece que se están haciendo distintas acciones que, es más, tal vez es el momento en que más está el tema como un tema presente en toda la población. De hecho, cada vez más hemos logrado que cada 8 de marzo tenga esta entidad, ¿no? Y ya no es que un día en donde nos felicitan por ser mujeres o nos ofrezcan algún día de spa. Entonces me parece que esto también da cuenta de un cambio cultural y social que es sumamente imprescindible para poder terminar con este tipo de situaciones. ¿Cómo lo ves al varón ante este escenario? En principio veo varones, entonces veo algunos que están haciendo un intento por reconstruirse y que están como repensando el modo en que se han constituido como tales y qué significa entonces este momento, esta actualidad social, política. Veo otros que no, que siguen del mismo modo, que tal vez se sientan como más inhibidos en hacer algunos comentarios, pero se tienen los mismos pensamientos machistas de siempre. Y también algo que me parece importante traer en esto de pensar la situación de los varones es que cuando vemos la situación de los homicidios, el 20% de las mujeres solamente denuncia, de las mujeres que sufren violencia de género, solamente el 20%. Quiere decir que hay un montón de otras mujeres que conviven con sus agresores, que no tienen dónde ir o que no logran ahí poder generar o encontrar un lugar donde hacer este reclamo. Y esto tiene que ver también con, sobre todo con los varones y con su modo de pensar las relaciones, las relaciones de dominación, la sensación de pertenencia para con las mujeres. Entonces hay mucho ahí para indagar y para modificar. Y es difícil ese proceso de construcción para nosotros porque a veces uno se desorienta, lo digo como varón, uno se desorienta y no sabe de qué manera, por ejemplo, en este caso, acompañar. Hoy, diputado, me costó mucho no decir feliz día, por ejemplo. Lo digo desde el micrófono, ¿no? Yo sé, porque acostumbrado años a decir feliz día, bueno, tuve que hasta, hasta eso, algo que parece tan sencillo pero que es importante, ¿no? No decir feliz día y, bueno, por ejemplo, reemplazar por un abrazo de acompañamiento, por ejemplo. Seguro, seguro, seguro. Yo creo que, claro, entiendo, entiendo que, digo, nos ha costado mucho también a nosotras poder encontrarnos, articularnos, fortalecernos, organizarnos, poder plantearnos para quienes están en la actividad política que nuestros temas de agenda son realmente intereses y no como en otros años ha pasado, que nos dijeran, bueno, pero eso puede esperar, pero eso no es tan importante. Claro, claro. O sea, esto es un cambio que también nos, este, que, digamos que el nodo involucra a toda la sociedad. Y yo sé que hay muchos compañeros que acompañan, que saben que este reclamo es un reclamo también por ellos, ¿no? Para poder tener otro tipo de vidas y de vínculos y poder paternar de otro modo. Pero hay mucho ahí por cambiar y también entiendo a veces hay compañeros que me dicen que ya ni saben cómo manejarse. Y, bueno, me parece que ese es el proceso de cambio muy profundo, sociales, que son los que nos van a ir permitiendo construir también otra sociedad. Y a mí me da esperanza como padre. Digo, soy papá de una nena de cuatro años y cuando veo todos estos cambios, digo, bueno, Pili se llama mi hija Pilar. Cuando Pili sea más grande realmente va a, no va a tener, espero que no tenga que lidiar con todo esto y si no que sea parte de la lucha también, ¿no? Sí, pero ya va a tener, yo creo que ella va a tener, va a partir de un piso diferente, con otros derechos, con otras discusiones dadas. Entiendo que sí. Seguramente va a tener que seguir militando por esto, pero ya, como nos pasa a nosotras, nosotras militamos y también vamos logrando algunas cosas, pero si nos comparamos con las compañeras más grandes, ellas hicieron mucho para que nosotras podamos ir, por ejemplo, a estar en el Congreso, con las listas de cupo en su momento, con las de paridad ahora. Claro, claro. Es todo un, son como eslabones o partes de distintos, de un ciclo muy grande que tiene dentro distintos pequeños ciclos, ¿no? Y es importante que se den. Ahora, una última reflexión, te pido como legisladora y también comprometida con el feminismo a nivel nacional, ¿qué es lo que pasa que a medida que se instala el tema, cómo lo ven ustedes, cómo lo reflexiona, a medida que se instala el tema, que se habla más, que se otorgan más derechos, ocurren, como parece, como a modo de respuesta, si se quiere, como más femicidios, lamentablemente, ¿no? Yo tengo, la verdad es que yo ahí tengo una duda que me persigue hace ya mucho tiempo, que es si es que hay más casos o que los podemos nombrar como corresponde. Ah, ok. Y durante muchos años en la historia se sucedían situaciones muy similares, pero no estaban ni contabilizadas, ni conceptualizadas. Para mí eso es como, es un tema, porque no tenemos tampoco cómo reconstruirlo, porque todas nuestras estadísticas siempre han sido aproximaciones de lo que se podía construir. No teníamos una información sumamente oficial, siempre he estado vinculada o a las notas periodísticas o a la cantidad de femicidios, y eso tampoco es un número real, porque lo real es cuando podamos tener, podamos cuantificar y podamos saber exactamente cuál es la situación de la Argentina en relación a este tema. A lo mismo nos pasaba con el tema de los abortos clandestinos. O sea, hay mucha información y mucha conceptualización del problema que lo tenemos en la medida en que estamos más conscientes también de cuál es la problemática que estamos atravesando. Claro. Diputada, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que tengan buen día. Buen día. Mónica Macha, diputada nacional por el Frente de Todos, bueno, en lo que es el escenario, este marco de 8 de marzo. Gracias.